Actualidad, diversión, Noticias y Más, Noticias y Más, Noticias y Más Informate y divertite con Noticias y Más Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias y Más en esta jornada de jueves, aquí estamos compartiendo junto a ustedes en un día caluroso Un día que alcanzó los 28 grados aquí en Villa Carlos Paz, en Córdoba un poquito más y en otras localidades hasta los 30 grados La verdad que mucho calor en este día jueves como se había anticipado y se presume que a partir de mañana empieza a descender la temperatura De todas formas te cuento que vamos a estar acompañándote hoy a partir de este momento hasta las 9 de la noche en la previa de Tucena Saludamos al señor director, quien está a cargo de la puesta al aire de este programa Samuel Liendo, en sonido musicalización Nos acompaña el señor Beto Pereira también en la locución, por supuesto Beto, ¿cómo le va? Buenas noches ¿Cómo estás Jorge? Buenas noches, para vos también, ¿todo bien? Bien, ¿vino el canicho hoy? Sí, sí, sí Ya está, ya está Mirá, es un clásico, creo que es el televidente más fiel de todos El único Sí, el único Pero, qué bueno, ¿cómo se llama el caniche? Toy Toy, me olvido Claro, sí, sí, sí Escuchá, aprovechamos para mandarle un saludo porque hay gente que también nos está viendo a través de las redes sociales que aprovechamos para decir que, por supuesto, no solo salimos por la señal de cable en CPTV, sino también por las distintas redes sociales, ¿no Jorge? Claro que sí, vía streaming también nos podés seguir por nuestro canal de YouTube Claro, por supuesto Sí, 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 en YouTube estamos en YouTube, en Twitch, en Facebook, en esas tres redes sociales también estamos de manera simultánea transmitiendo en vivo toda la programación de CPTV Tal cual, porque nos separan siete minutos de las ocho de la tarde Señor Samuel Liendo, director, ¿usted puede hablar? No, no, no le permiten hablar, ¿no? No puede hablar No, está bien No, 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 no Está bien No, porque está cuidando el perro Ah, él que, mira vos, che Sí, sí, sí Pero ¿por qué no lo pasan más atrás? Porque se escucha, me dijeron No, bueno, pero pasa de que Samuel, aparte de ser el director, tiene la tarea de contener perros Ah, mira vos Viste que siempre viene la gente de AFK Sí, sí, sí A diestrar, bueno, Samu los contiene Ah, mira vos Pero bueno, hay veces que se le escapa Está el adiestrador y está el contenedor El contenedor de perros Ahí está, eh No es el contenedor de residuos, es el contenedor de perros De perros, claro que sí, eh Bueno, vamos, hoy en nuestro programa vamos a estar hablando de algunos temas en particular Más allá de toda la información del ámbito local Hoy vamos a invitar, hemos invitado ya a Gustavo López Salvans Él es productor y asesor de seguros Por esta problemática que había suscitado cuando se empezó a prohibir O que no se brindaba más el servicio de grúas a través de los seguros Pero después de esto se derogó y ahora parece ser que vuelve a brindarse el servicio de grúas en los seguros Pero hay algunas cláusulas que hay que tener en cuenta Y cómo va a ser este servicio de grúas a partir de ahora en las distintas empresas de seguros En un ratito vamos a estar con el asesor y productor de seguros Gustavo López Salvans para que nos saque algunas dudas al respecto 8 de la tarde con 10 minutos También le damos la bienvenida por supuesto a las empresas que auspician y acompañan nuestro programa Como siempre te digo, quienes iluminan nuestros estudios e iluminan tu vida La gente de Electricidad Centro Iluminando tu hogar, tu empresa y tu industria Electricidad Centro te espera en sus dos sucursales La sucursal que está allí en Avenida Cárcano 489 Y la sucursal que está en Avenida 9 de Julio Pleno Centro de Villa Carlos Paz Además, Electricidad Centro te ofrece una promoción exclusiva para vos En productos de iluminación decorativa En tres cuotas sin interés Con tarjeta Visa y Mastercard Además podés realizar transferencia bancaria Todas las posibilidades de pago te las ofrece Electricidad Centro Le damos la bienvenida también a la gente de AFK9 Como siempre, confiando en nosotros, acompañándonos La Academia Formativa Canina Roberto Erben, adiestrador profesional Academia Formativa Canina Si vos tenés algún inconveniente de vínculo con tu perro o con tu mascota No dudes en acudir a la Academia Formativa Canina AFK9 Buscálo en el Instagram como roberto.erben Entrená y mejorá el comportamiento y confort de tu perro Acordate que la nutrición es el primer paso para la preparación canina Academia Formativa Canina AFK9 ¿Estás pensando en realizar un trabajo con profesionales de arquitectura, de agrimensura? Los mejores profesionales te los ofrece consultores, profesionales, inmobiliaria, desarrollista Trabajos de arquitectura, de agrimensura y consultoría para empresas Somos un equipo de profesionales que se dedica a gestionar las operaciones inmobiliarias De compra, venta y alquiler Acompañando así el desarrollo de nuestros clientes ¿Querés saber más? Ingresá en nuestra página web www.consultoresprofesionales.com.ar A esta hora de la tardecita noche, que bien que viene un buen cafecito Pero sobre todo para los amantes del buen café Y sobre todo bien servido, ¿sabés dónde? En Mr. Coffee Mr. Coffee, atrás de Galería La Estrada ¡Suscríbete al canal! Mr. Coffee Mr. Coffee, las eras 485, atrás de Galería La Estrada En un ratito, como te anticipaba al comienzo del programa Vamos a estar con Gustavo López Salvans Él es productor y asesor de seguros Para hablar de esta problemática que había suscitado Con respecto al servicio de grúa en los seguros Finalmente, ¿se va a brindar el servicio de grúas? Hay algunas cláusulas por ahí, medias tramposas Bueno, en un ratito hablamos de ese tema Por otra parte, te cuento que si vos, que estás del otro lado ¿Quieres renovarte, cambiar ese look? Te recomiendo que te acerques a Diz Estilista Profesional Diz, ponte linda para ti, no te dejes para después Colorista, más de 24 años de trayectoria Ahora en Villa Carlos Paz Encontrala junto al mejor barbero profesional Ayrton, en José Ingenieros 90 A media cuadra del McDonald Ingresa a sus redes sociales y entérate de todos los servicios Y promociones para vos Búscalos en arrobaairton.estilistas O arroba de ys estilistas Muy bien, ahora sí es momento también de darle la bienvenida A la gente de Inmobiliaria Carlos Gradito Si vos estás buscando alquiler anual, se te complica Bueno, quien tiene la solución es Carlos Gradito Broker Inmobiliario Ventas y tasaciones, alquiler y administración Asesoramiento jurídico Seguimos brindando la mejor experiencia en la compra, venta o alquiler de tu vivienda Búscanos en el Instagram como arroba carlosgraditoinmobiliaria También agradecemos el acompañamiento de las instituciones intermedias Y los sindicatos, y en este caso al STM Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Carlos Paz Y zona STM Te espera en calle Casafus 248 Si vos sos empleado o empleada municipal ¿Necesitas asesoramiento? Acercate a la sede que estás viendo allí en pantalla Casafus 248 STM, Sindicato de Trabajadores Municipales STM Unión y Fuerza Sergio Nievas, Secretario General Y también el agradecimiento a la gente de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz Una asociación civil autónoma Cuyo fin es brindar un buen servicio profesional Búscanos en las redes como arroba asociacioninmobiliaria.cp Estás listo para el éxito inmobiliario en conjunto Unite Es un mensaje de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz Nos vamos al norte del Valle de Punilla Allí a la localidad de Capilla del Monte Porque Capilla del Monte te ofrece durante todos estos días Que vas a tener para descansar Porque ahora se viene un fin de semana largo Después un fin de semana extra largo en la otra semana Así que bueno, prepárate Si vos sos de los que te gusta la aventura Capilla Aventura Capilla Aventura Capilla del Monte Pueblo Uritorco Y allí nos quedamos en el norte del Valle de Punilla Más precisamente en la ciudad de La Cumbre Esta hermosa ciudad que se caracteriza también por su tranquilidad, naturaleza Y todo lo que tiene que ver al distinto, al turismo también de aventura Pero la cumbre también te cuenta la historia y un poco de cultura A través de este nuevo paseo que se implementó allá en la temporada de verano Y se sigue realizando y hago referencia al Tren de las 12 El Tren de las 12 es un recorrido turístico-cultural A través del cual podrás descubrir desde el punto más alto del Tren de las Sierras Los secretos y encantos de la cumbre El primer poblado histórico de la provincia de Córdoba En el marco de esta caminata guiada, libre y gratuita De aproximadamente 45 minutos Te invitamos a descubrir juntos Las principales casonas que forman parte del patrimonio cultural y arquitectónico De este exquisito poblado serrano El paseo, de tipo pedestre Se lleva a cabo todos los viernes Desde la estación La Cumbre Y es el convoy del Tren de las Sierras Que arriba a las 12 El que marca el inicio de esta inolvidable travesía La Cumbre, Sierras de Córdoba Y de allí nos venimos más cerquita de Villa Carlos Paz Viajamos a la ciudad de Tanti Porque Tanti también tiene una buena noticia para sus vecinos Después del conflicto que tuvieron con el transporte urbano de pasajeros El municipio logró reactivar el servicio Y los pasajeros no se quedaron sin el transporte urbano Allí en la ciudad de Tanti Así lo cuenta el propio Intendente Emiliano Paredes Vecinas y vecinos de Tanti Quiero comentarles que en el día de hoy El Consejo Liberante aprobó la ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo En la cual el municipio de Tanti En un esfuerzo conjunto que hacemos todos los habitantes de Tanti Enviamos la suma de 14 millones de pesos Para subsidiar el transporte público en nuestra localidad Y gracias al trabajo conjunto que hicimos con la Secretaría de Transporte de Córdoba Que se puso a disposición para unir las partes Logramos que otro objetivo sea una realidad Para que ningún niño se quede sin establecimiento local Pese a todas las trabas que tenemos hoy por hoy A los recortes presupuestarios que sufrimos por parte del Gobierno Nacional Encabezados por Javier Milley Tal se los había prometido Y había comprometido con la gente Y finalmente Tanti seguirá con el transporte público Muchas gracias Gobierno de la Municipalidad de Tanti Y de Tanti nos venimos al sur del Valle de Punilla San Antonio de Arredondo Porque San Antonio de Arredondo Su gobierno siempre está bregando por el cuidado del medio ambiente Y de esta manera así lo concientiza Esta conexión profunda con nuestro entorno Ha sido siempre parte de nuestra identidad Pero ahora más que nunca Necesitamos reconocer y respetar la importancia de nuestro papel Como custodios de este ambiente único Es un momento de que nos comprometamos a ser habitantes responsables Actuando en la restauración y preservación de nuestra tierra En nuestra región cohabitamos un espacio de inmenso valor ecológico Una fuente natural de agua Vital tanto para nuestras comunidades locales Como para las poblaciones vecinas Los habitantes de las serranías somos parte de ese entorno Donde el agua de los arroyos, ríos y vertientes Fluye en nuestras venas Sosteniendo la rica biodiversidad que nos rodea Somos el lagón crucial entre las majestuosas sierras y los fértiles valles Tiene nuestra responsabilidad garantizar la armonía entre ambos Al unirnos en este compromiso compartido Podemos asegurar un futuro próspero y sostenible para nuestra región Donde la belleza natural y la biodiversidad continúen floreciendo Juntos somos el puente que une el pasado con el futuro Protegiendo y preservando nuestro hogar para las generaciones venideras Interno de San Antonio de Arredondo Y te cuento si vos estás con ese objetivo de profesionalizarte De mejorar en esa carrera que siempre vos quisiste Bueno, Integral Capacitando ya comenzó con los cursos durante este mes de junio Y ya estás pensando en el mes de julio Los nuevos cursos de Integral Capacitando ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares Cursos de electricidad con matrícula de RCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral No esperes más, informate ingresando a integralcapacitando.com.ar O acercate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz Y como siempre te digo, aquí en Villa Carlos Paz Te encontrarás con la sede en calle Resistencia 20 A metros de la avenida San Martín La avenida principal de ingreso a la Villa Serrana Información de agenda Agendátelo esto, porque se viene este fin de semana largo Comienzan ya las distintas actividades El otro fin de semana, que es extra largo, hay más actividades Y el 23 de junio se viene una nueva edición de la Deep Paré Preparate, porque se presenta una nueva convención de anime, gaming, K-pop Aquí en Villa Carlos Paz, próximo 23 de junio, desde las 14 horas hasta las 20 horas Va a haber concurso de cosplay, distintas categorías, categoría general, categorías menores Y lo importante es que hay más de 100.000 pesos en premios Anotate, vení, disfrutá, competencia Fan Dancer también Fan Dancer, Fan Dancer Elite, Duo Grupal y Duo Grupal School No te pierdas, más de 100.000 pesos en premios ¿Dónde podés conseguir la entrada? Todavía estás a tiempo, en los distintos puntos de ventas Por ejemplo, en la roquería local que está allí el 9 de julio 481 En la zona del Centro Viejo Y si no, también a través de centralticket.net Allí que podés hacer las reservas de tus entradas Y si no, directamente mensaje privado a la organización Que es Deep Paré Lo buscas como arroba dp.cba Es decir, dp de Deep Paré y CBA de Córdoba Arroba dp.cba Buscá tu entrada, aprovechá y disfrutá De una nueva convención de anime, gaming y K-pop Organizada por la Deep Paré Aquí en Villa Carlos Paz Próximo domingo 23 de junio En Green Paradise La disco que está en pleno centro de la Villa Serrana Nos vamos a ver en la cumbre Porque hay otra información de agenda Y tenelo en cuenta Mirá lo que se viene La 5 o'clock Esto va a ser en la cumbre El fin de semana extra largo 19, 20 y 21 Perdón, no es ahora El fin de semana extra largo 19, 20 y 21 de julio Durante las vacaciones de invierno Pero yo te lo voy contando Para que vos te vayas preparando Si vos sos de lo que amás El universo del té Vení a disfrutar a la cumbre En las sierras de Córdoba De una exposición Productores, conferencias Clases magistrales Y todo lo que es el recorrido del té La cumbre 20, 24 5 o'clock 19, 20 y 21 de julio La cumbre te espera Para aquellos amantes del universo del té Y otra información de agenda Pero más cerquita Ahora el viernes Mañana a la noche Si vos sos de los que te gustan las degustaciones Se viene la presentación De bodega desenlace Se viene esta presentación De valle de Uco, Mendoza Es esta bodega Va a haber 4 pasos Cortes de carne Y postre No te podés perder Anticipate y busca tu entrada allí Mirá, la entrada simple por persona 19 mil pesos Si vas en pareja La entrada doble te sale 35 mil pesos Incluye absolutamente todo Esta presentación de la bodega desenlace Donde vas a poder degustar Los distintos vinos De esa bodega Oriunda de valle de Uco De la provincia de Mendoza Hay 4 pasos Que vos podés disfrutar De los distintos vinos Y después todo acompañado De ricos Y muy buenos cortes de carne Y si esto fuera poco Un postrecito Acompañando Organiza La Alhambra Vinoteca Allí justamente En la propia En el propio local De la Alhambra Vinoteca Se va a llevar adelante La presentación De esta nueva bodega Desenlace 4 pasos para vos Adquirí tu entrada anticipada Aprovechá Que está en precio Y vas a disfrutar Mañana a partir De las 21 a 30 horas Allí en la Alhambra Vinoteca ¿Dónde está la Alhambra Vinoteca? En calle Pellegrini 240 Pellegrini 240 Te espera La Alhambra Vinoteca Bien Vamos a hacer la primera pausa Y en un ratito Vamos a estar hablando Con Gustavo López Salvans Productor y asesor de seguros Para hablar Qué pasa finalmente O qué se ha determinado Con respecto al servicio De grúas Dentro de los seguros Porque en un principio Se sacaron No se podía brindar más El servicio de grúas En el seguro que vos tenés De tu auto Y creo que es una de las cosas Principales Que uno necesita ¿No? Cuando tenés un seguro Más allá de Cuando te pasa un accidente Y demás Obviamente Pero digo Vos contás con el servicio De grúas Estás en la ruta Te quedaste con el auto Y no tenías más El servicio de grúas Bueno Parece ser que ahora Se vuelve marcha atrás eso Y van a poder brindar El servicio de grúas A distintas agencias De seguro En un ratito Vamos a hablar Con quien conoce Este tema Productor y asesor Gustavo López Salvans Hacemos una pausa breve Y ya venimos Más de 240.000 vecinos De Punilla Impactan millones De líquidos cloacales En el lago San Roque Todos los días Solamente Villa Carlos Paz Tiene el 67% De su población Con las redes internas Estamos llevando adelante Cuatro frente de obras Y estamos sumando Seis obras más En diferentes barrios De la ciudad Nuestro lago No tiene más tiempo Necesita que en cuatro años Se hagan todas las redes internas En las tres cuencas Es por ello Que le he solicitado Al gobernador de la provincia Una audiencia Porque más allá De la importante inversión Con fondos provinciales Que necesitamos También los municipios Debemos sumar Con inversión propia Y también entre todos Gestionar fondos internacionales EPEC a la vanguardia tecnológica Estamos instalando Medidores inteligentes En toda la provincia Un proyecto Único en el país Que te permite Consultar tu consumo En tiempo real Y administrarlo Eficientemente Un salto de calidad Para todos los usuarios EPEC La energía de Córdoba Arano Box Y Monaco Hotel Presentan 160 libras de knockout Los mejores medianos De Argentina En Villa Carlos Paz Juntos En una misma noche Los noqueadores Juan Manuel Taborda Nahuel Caña García Y Lucas El Tornado Bastida También la ascendente Invicta Puntana Jocelyn La Guerrera Poma Y muchos más En otra cita imperdible Con el mejor boxeo De Sudamérica Sábado 22 de junio A las 21.30 Todos Al Espacio Mónaco Invitan Municipalidad de Villa Carlos Paz Mónaco Hotel Y Finta Box La provincia Deuda a los municipios Y comunes de la Cueca Para la realización De las obras de cloacas Sin estas obras No hay saneamiento Sin el compromiso De la provincia Para las redes internas De las cloacas En los municipios Y comunas No hay saneamiento Sin políticas De Estado Provincial No hay saneamiento Otro discurso Es sumo Es mentir Es hacer demagogia Sabemos de algo Hablamos de cloacas Y hagan las cloacas Si no El brazo Defensoría del Pueblo Villa Carlos Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos quedaría obra integral de jerarquización céntrica, turística y ambiental. Desde el municipio vamos a invertir en un paseo innovador, moderno, que va del puente del Centenario hasta el puente Casafrís. Para esta obra integral es muy importante la inversión del gobierno provincial. Hemos solicitado que construyan un azul nivelador para garantizar que el nivel del río sea el mismo durante todo el año. Junto con un sistema de oxigenación de flujos de agua y luces que aportará remediación y otro atractivo turístico de la ciudad. Esta obra ya la hemos presentado a las anteriores administraciones provinciales. Desde Villa Carlos Paz vamos a avanzar con las inversiones para este moderno paseo costanero. Solicitamos que el gobierno de la provincia nos acompañe con las inversiones para este proyecto integral. El gobernador Martín Yallora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Proa Alsina de Barrio Banda Norte. Con capacidad para 360 alumnos y orientada en el desarrollo de software, el flamante establecimiento educativo cuenta con seis aulas, laboratorio, talleres, invernadero y todo el equipamiento informático pertinente para el desempeño de su orientación. En la oportunidad además, la ciudad de Río Cuarto y otros 28 municipios del sur provincial adhirieron al Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial. De esta forma, los intendentes y jefes comunales pueden tomar decisiones en materia educativa desarrollando un propio plan de acuerdo a las necesidades de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC. La energía de Córdoba. Carlos Pasear, impardible. Edición Otoño. Un sinnúmero de propuestas para disfrutar con amigos o tu familia. De impardibles beneficios en hotelería, gastronomía, entretenimientos y servicios. Podés conseguir promos 2x1, 3x2 y 4x3 en alojamiento con desayuno incluido. Desde el 30% de descuento en entretenimientos y excursiones. Hasta el 30% de descuento en desayunos, almuerzo y cenas para todos los gustos. Y delicatessen para regalar y compartir. Mirá todos los paisajes que podés recorrer en otoño en esta ciudad maravillosa. Sacá tu pasaporte a través de nuestra web y gozá de esta propuesta increíble. Carlos Pasear, impardible. Edición Otoño. Un sinnúmero de propuestas para disfrutar con amigos o tu familia. De impardibles beneficios en hotelería, gastronomía, entretenimientos y servicios. Podés conseguir promos 2x1, 3x2 y 4x3 en alojamiento con desayuno incluido. Desde el 30% de descuento en entretenimientos y excursiones. Hasta el 30% de descuento en desayunos, almuerzo y cenas para todos los gustos. Y delicatessen para regalar y compartir. Mirá todos los paisajes que podés recorrer en otoño en esta ciudad maravillosa. Sacá tu pasaporte a través de nuestra web y gozá de esta propuesta increíble. Perfecto, ¿no? En realidad pensábamos en un lugar más tranquilo. Hay un equipo RIMAX ahí. Vivir con esta vista. Este lugar es increíble. Es hermoso. ¿Buscamos algo más? ¿Playa? Conozco un equipo RIMAX allá. Bienvenidos a la playa. Nos encanta. Pero estuvimos pensando mejor ciudad. Conozco un equipo RIMAX. ¿Querés una red que trabaje con equipos en todo el país? RIMAX. Mucho más que mudarte. Hotel Edén. Complejo interactivo, recreativo y cultural. Conocé la historia de un hotel que fundó una ciudad. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Actividades al aire libre. Parque aéreo. Ascenso vertical. Tirolesas. Canchas de tenis. Disfruta del teatro. Museos. Muestras de arte. Salones para eventos. Salón chino y salón imperial. Sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Con una oferta de más de 50 carreras. Hotel Edén. La Falda. Córdoba. República Argentina. ¿Te imaginas cómo quedaría? Obra integral de jerarquización céntrica, turística y ambiental. Desde el municipio vamos a invertir en un paseo innovador, moderno, que va del puente El Centenario hasta el puente Casapriza. Para esta obra integral es muy importante la inversión del gobierno provincial. Hemos solicitado que construyan un azul nivelador para garantizar que el nivel del río sea el mismo durante todo el año. Junto con un sistema de oxigenación de flujos de agua y luces que aportará remediación y otro atractivo turístico a la ciudad. Esta obra ya la hemos presentado a las anteriores administraciones provinciales. Desde Villa Carlos Paz vamos a avanzar con las inversiones para este moderno paseo costanero. Por eso solicitamos que el gobierno de la provincia nos acompañe con las inversiones para este proyecto integral. Y de esta manera arrancamos este nuevo bloque de Noticias y Más. Nos acompaña Gustavo López Salvás, un reconocido productor y asesor de seguro, ya con su gran experiencia aquí en Villa Carlos Paz. Primero le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Gustavo? Bien. Gracias por la invitación, como siempre. No, por favor. Estamos bien. Me alegro, ¿eh? Si me ven un poco con los ojos cerrados es porque estoy hoy operado y no me quiero poner los lentes para que no crean que uno es artista. Se hace el divo. Está el divo. Claro, claro, claro. No, pero bueno, de un solo ojo es nomás. De uno solo. Bien, bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar, Gustavo, de esta problemática que ha surgido hace un tiempo y que trajo mucha preocupación a todos, porque todos tienen su seguro. El que tienen auto o moto tienen su seguro para transitar, para moverse. Y un decreto del gobierno nacional permitió que no se brinde más el servicio de grúas en las distintas agencias de seguro. Pero ahora, ¿hizo marcha atrás eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es este tema? Mira, en realidad, vamos primero a tipificar la cosa. Servicio de grúa, servicio estoy hablando, no hubo nunca. Hubo grúas. O sea, vos llamabas, 8 horas, 9 horas, 10, 10... Hasta 12 horas. Y sí, o nunca. Entonces, en lugar de hacer las cosas bien, que era abrir el mercado para que entren 5 o 6 oferentes, porque acá hay uno solo que es SOS, que tiene el monopolio de todas las compañías. Ah, es la única que brinda el servicio. Claro, claro. Entonces, era lo que yo le explicaba a mucha gente, que juzgaba a una u otra compañía por la grúa. No, señora, o sea, no es la compañía, es la empresa prestataria. Entonces, yo, si a mí me decís, abro el mercado para que ingresen otros oferentes y controlo estrictamente que el servicio se cumpla. Eso no se hizo y se hizo un decreto en el cual se sacaba. Y se dejaba nada más que para, si te robaban el auto, te trasladaban. Si incendiaba el auto, te lo trasladaban y nada más. No, si se te quedaba sin batería y demás. Claro. Y es lo que yo no entiendo de la gente muchas veces. La gente muy preocupada. Y sí, en realidad, no se brindaba. O sea, era, pero no de ahora, de hace ocho años que yo tengo hechos denuncias. Y ahora, de la noche a la mañana, no sabemos todavía cuándo, cómo, las compañías no saben cómo se va a volver a implementar y volver a tener la grúa. O sea, hoy, el que tiene un seguro, va en el auto ahora, esta noche, se quedó en la ruta. Hoy funciona todavía. Hoy funciona bien. Sí, porque es hasta el primero de julio. Ajá. O sea, la prohibición de brindarlo era hasta el primero de julio. Pero ahora, ¿cómo se hace marcha? Pero ahora, al hacerse marcha, tenemos que ver, a ver, a partir de cuándo, cómo, en qué condiciones. Yo te digo honestamente, mira, yo llevo muchos años de sufrimiento, porque yo entiendo lo que es que me llamen, porque la gente, con uno, lo primero que hace es que lo llamo Gustavo. Claro, claro. O sea, quedarte en la ruta, a riesgo de que te roben y que nadie te atienda. Entonces, realmente, realmente, si lo van a implementar exactamente igual, es lo mismo que la nada. Es lo mismo que la nada. No se sabe nada. O sea, se va a seguir brindando. Eso, el decreto dice que el gobierno nacional dio marcha atrás con la prohibición del servicio de grúa. Nada más. Claro. ¿Cuál era el objetivo, digamos, del gobierno en sacar ese servicio de grúa? ¿Cuál era el objetivo? ¿Para que empiecen a competir otras empresas? No, 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 tampoco se sabe. Tampoco se sabe, porque si a mí me decís que era para destruir el monopolio, coincidió totalmente. Me parece que era el objetivo, pero no. No, porque no se llamó en el decreto, decía, se suspende a partir del primero de julio el servicio de grúa, qué sé yo, y las compañías deberán bajar el costo que cobran por el servicio, pa, 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 pa. Nada más. O sea, que no decía que era para un mejoramiento o un llamado a licitación para que se presente cualquiera. Eso, no. Y ahora es un decreto que se dice que se deja sin efecto. Gustavo, o sea, hoy las agencias brindan el servicio de grúas con la misma modalidad como hace 10, 15 años, que tenés que esperar hasta medio día para que seguen. Sí, 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 o no vienen. O no van, pero digo, ¿sigue siendo un monopolio hoy por hoy? ¿La sigue teniendo SOS? Hoy sí. Hoy es SOS. Hoy no hay otra empresa. ¿Por qué las agencias de seguro no contratan a las empresas en particular y no a SOS? ¿Por qué? Porque, como primera medida, no hay en el país una estructura como la de SOS. Porque no te olvides que vos tenés que tener la cantidad necesaria de unidades para atender un señor de La Rioja, otro señor. Entonces, algunos empezaron a hacer el negocio, productores incluidos, empresa, a llamarte y decirte, Pocho, te van a sacar la grúa, te ofrezco un abono por 50 mil pesos por mes para tener el negocio y a quien lo llevaba le daban una comisión. Cuando me llamaron, yo le pregunté nada más que me dijera cuántas unidades tenía que me garantizaran la atención en todo el país. Se cortó la llamada. Justo. O sea, se cortó la llamada. O sea, hoy el monopolio está en ellos. O sea, acá en Carlos Paz, vos tenés tres o cuatro grúas, nada más. En toda la ciudad. Sí. ¿Cómo haces en verano para atender siete tipos que se quedaron? Claro, claro, claro. Es mucha demanda. Por eso, cuando a mí viene la gente y protesta como primera medida, yo vendo seguros, no vendo grúas. Lo aclaro de entrada. A mí discutime, a mí discutime solidez de compañías, respuestas, pagos. O sea, vamos a discutir seguros. No me vengas a discutir grúas porque no hay solución. O sea, había otra empresa, Iberoasistencia, pero no se la escucha más. O sea, entonces, si va a volver a hacer eso, realmente te digo, pocho. ¿Y las empresas de seguro, Gustavo, pueden ofrecerte, yo te ofrezco el seguro de tu auto, tu moto, lo que sea, pero sin servicio de grúas? ¿Te pueden ofrecer eso o no? ¿O va incluido? No, no, no. O sea, si vos contratás tercero... Digamos para que te salga menos. Si vos contratás tercero solo, no tenés servicio de grúa. Ah. Tenés que tener los adicionales. O incendio, o robo, correcto. Bueno. Ahora, la compañía, yo no sé si va a haber compañías que van a decir, bueno, mire, le vendemos la póliza, y si usted quiere servicio de grúa... Le agregamos. Se le agrega. No lo sé porque tampoco las compañías tienen una estructura para poder controlar que el servicio se vaya a brindar o que haya empresas en el país que tengan la cantidad de unidades para el costo. No se sabe nada. Claro. O sea, ustedes como productores, asesores de seguros, están... como siempre, digamos... En banda. Sí. No saben, digamos... No, no. No, no. No, no. O sea... Y las compañías tampoco, ¿eh? Claro, sí, sí. O sea, salió la resolución que se dejaba sin efecto. Punto. Entonces, quienes llevamos algunos años viendo cómo se perjudica a la gente, cómo hay gente que tiene un siniestro y no lo cobra nunca más, lo sabemos, o sea, y siguen con los carteles vendiendo o siguen en las canchas de fútbol con el cartel, con las publicidades, y la gente no cobra y no tiene derecho porque un juicio te lleva dos años fácil, ya no lo van a estar, y por otro lado, desembolsar honorarios de abogado. Claro, claro. Y mientras tanto, el auto, o le pones una lona, si tenés plata lo arreglas. O lo manda el desguace. Si no tenés plata para comprar los repuestos, porque cuando a mí me dicen el seguro es caro, la gente no tiene ni idea. Gustavo, perdón. Sí, sí. Y otra cosa también, hablando de esto de que es caro o no el precio, digo, ¿por qué todos los meses va aumentando? ¿Esto tiene que ver con el tema del valor del auto? Efectivamente. O sea, para que vos, si te roban, vuelvas a tener el mismo vehículo, se actualiza. Como ahora paró un poco el aumento, están ahí. Se dice que va a haber un aumento por la responsabilidad civil, porque hoy la responsabilidad civil está en 80 millones y un muerto está costando más. Entonces, si cuesta más, la diferencia la paga vos. Entonces, en esa función van a... se habla. Pero hay cosas que son inexplicables. Por eso te digo, después la gente dice, estamos hablando de la compañía de seguro que pagan sus siniestros. ¿Correcto? Claro, sí. Si no, el reto... Son correctas. El reto es un papel en la guantera, mucho gusto y hasta luego. Parte para la policía, se nos mostran dos. Un espejo retrovisor de un Citroën Cactus, 400 mil pesos. ¿El espejito solo? El espejo. El espejo retrovisor. 400 mil pesos. 400 mil pesos, precio de hoy en Parra Automotores. Es increíble. Increíble. O sea, después, parabrisas. O sea, se te rompe el parabrisas del auto y tienes que hablar. 500, 600, 700. Y si es auto de alta gama, un millón, un millón doscientos. Claro, por eso es lo que yo digo que cuando uno va a pagar el seguro y le dice, pero que otra vez me aumentaste y el otro mes de nuevo. Y así, y se la agarran con ustedes. Claro. Y el tema es que hay que ver el valor del auto, cómo se va cotizando. Bueno, hay, la explicación la diste vos, o sea, es mantener el valor asegurado, porque hay un tema. Hay compañías que para que vos estés chocho que no te aumentan, te hacen una póliza cuatrimestral o semestral. Entonces, no aumenta, pero el valor del auto tampoco. Ah, tampoco. Claro, entonces, cuando a vos te roban el auto o que tenés un flor de auto, te dan un 147 a gas. Por el valor de eso. Con el respeto, con el respeto que me merece el 147. No, está bien, está bien. ¿Te das cuenta? Porque tampoco lo actualizaron. Y hace dos o tres meses los autos habían aumentado 30%, 40%, ¿me entendés? O sea, esa es la explicación, de que aumenta todos los meses, no, porque se le ocurre, sino que la suma asegurada es mayor. Yo te voy a pagar más. Y ahora se mantuvo un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿No hubo un aumento fuerte en estos últimos meses? No, no, no. Estos últimos meses, este último mes, este último mes, no, porque los autos mantuvieron ahí. Ahora, ni los repuestos, ni la mano de obra, dejan de aumentar. Claro, sí, sí, sí. Los repuestos siguen aumentando. Los repuestos, pero... Y el precio, le ponen el precio a ellos. Entonces, a ver, la guerra tarifaria que hacen muchas compañías para vender más barato, que ya las experiencias las tuvimos, se fueron al bombo y dejaron el tendal. Si vos no vas a poder cumplir, porque no le vas a poder pagar con una guerra tarifaria un espejo 400 mil pesos, ese es el control que se debería ejercer. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre. O sea, a mí que no me vengan con que... Es caro, a mí decime, ¿cómo se te cumplió la gente...? Cuando tuviste algún percance. Cuando tuviste algún percance, con dos o tres compañías de seguro de acá, y no más. Claro. Y no más. Porque el resto da asco. Gustavo, recordemos, ¿dónde tenés vos la oficina y la empresa? La oficina, en realidad no viene a ser publicidad, hay bolos a veces. No, no, pero por eso... La gente me conoce, el que me elige me elige, el que no me elige, es una lástima para él. Es Avenida San Martín, esquina Goldoni. Casi antes de llegar a la autopista, digamos. Claro. Una cuadramática es yendo para la autopista. ¿Y la empresa de seguro que tiene? Yo trabajo para Provincia Seguros y para Mercantilandina. Mercantilandina también. Y la última, para cerrar, Gustavo, ¿cómo vienen con respecto a los nuevos seguros que están entregando? ¿Hay demanda? ¿Ha caído un poco? ¿La gente lo saca el seguro por este tema? ¿Andan en el lado del seguro? No, a ver. Hay de todo un poco. Hay gente que tiene miedo a que lo choque un auto de cualquiera de las compañías populares que no pagan. Entonces, hacen el esfuerzo y pagan un todo riesgo. Como una muy buena obra social. En lugar de gastar 40, 50 o 100 mil pesos en un par de zapatillas, prefiere tener una buena obra social y un buen seguro. Algunos han bajado y lo que sí se está contratando mucho, porque hay mucho robo, son la póliza hogar para cubrir los bienes de tu casa. Eso sí, o sea que yo, la verdad, o sea que no, no hay... ¿No hay un descenso, digamos? No, 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 para nada. Para nada. Si lo dijera, miento. O sea, también hay un tema. Te vuelvo a repetir, vos sabés, me conocés, yo no vengo a hacer publicidad, porque la publicidad es trabajar todos los días y que la gente hable. Y confíe, claro. O sea, que la gente hable y diga cómo se le atendió y demás, entonces no hace falta. Pero yo veo que la gente ya es menos tonta que antes. Claro, claro. Ya cuando ve que le ofrecieron 15 o 20 mil pesos de diferencia de una compañía de primer nivel con una de las porquerías que hay, ya... ¿Lo piensa dos veces? Sí, 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 sí. Ya no compra directo. Gustavo, desde ya muchas gracias por haber venido. Te agradezco a vos. De que, bueno, que el servicio de grúas hoy continúa de igual manera como fue siempre. Efectivamente. Así es. Acá no sabemos. O sea, hoy, hasta el primero de julio, rige sin ningún problema por la ley anterior. Del primero de julio en adelante, vamos a ver, o sea, hoy dicen que continúa. Perfecto. Ojalá que siga o no. Gracias, Gustavo, que te mejore. No, por favor. Que te mejore lo del ojo. Gracias a vos. Lo demás está de 10, así que no tenés que mejorarte nada. No, nada más. No, por favor. Hacemos la última pausa cortita y ya venimos con el final. Gracias, ya volvemos. Más de 240.000 vecinos de Punilla impactan millones de líquidos cloacales en el lago San Roque todos los días. Solamente Villa Carlos Paz tiene el 67% de su población con las redes internas. Estamos llevando adelante cuatro frentes de obras y estamos sumando seis obras más en diferentes barrios de la ciudad. Nuestro lago no tiene más tiempo. Necesita que en cuatro años se hagan todas las redes internas en las tres cuencas. Es por ello que le he solicitado al gobernador de la provincia una audiencia, porque más allá de la importante inversión con fondos provinciales que necesitamos, también los municipios debemos sumar con inversión propia y también entre todos gestionar fondos internacionales. Arano Box y Monaco Hotel presentan 160 libras de knockout. Los mejores medianos de Argentina en Villa Carlos Paz. Juntos, en una misma noche, los noqueadores Juan Manuel Taborda, Nahuel Caña García y Lucas El Tornado Bastida. También la ascendente invicta puntana Jocelyn Laguerrera Poma y muchos más. En otra cita imperdible con el mejor boxeo de Sudamérica. Sábado 22 de junio a las 21.30. Todos al Espacio Mónaco. Invitan Municipalidad de Villa Carlos Paz, Monaco Hotel y Finta Bobs. La provincia debe dar los créditos a los municipios y comunes de la Cuenca para la realización de las obras de cloacas. Sin estas obras no hay saneamiento. Sin el compromiso de la provincia para las redes internas de las cloacas en los municipios y comunas no hay saneamiento. Sin políticas de Estado Provincial no hay saneamiento. Otro discurso es sumo, es mentir, es hacer demagogia. Sabemos en algo, abrimos de cloacas y hagan las cloacas. Si no, derraso. Defensoría del Pueblo, Villa Carlos Paz. ¡Suscríbete al canal! EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Carlos Paz. Regalar y compartir. Y mirá todos los paisajes que podés recorrer en otoño en esta ciudad maravillosa. Sacá tu... Noticias y más, noticias y más, noticias y más. Informate y divertite con noticias y más. Muy bien, y ahora sí, ya nos vamos a ir despidiendo. Todavía no la habían comprado, entonces ya la encargan. La horizontal, la que va al piso, digamos, te sale un poquitín más. 17.990 pesos. Llama a ese número de contacto que estás viendo allí en pantalla y encárgate el número que vos quieras, el número que vos quieras de estufas, dos, tres, cuatro, las que vos quieras. En donde Ferretería El Sol te espera en calle Los Tamarindos a solo tres cuadras de pleno centro de Carlos Paz. Nos vamos, punto final. Gracias a todos por acompañarnos. Nos volvemos a reencontrar con ustedes mañana viernes arrancando el fin de semana. Gracias, chau, hasta mañana.